¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a los deportes. Vaya septiembre el que ha tenido el equipo de medias rojas de Boston. Podría decirle que se tiró el mar nadando y se ahogó en la playa. Ayer quedó eliminado ante el peor equipo, el sotanero Oriolet de Baltimore. Esto y más en el resumen deportivo. Los medias rojas completaron su histórico derrumbe en el mes de septiembre y de la manera más desgarradora posible. Quedaron eliminados de la postemporada al permitir dos carreras en el noveno inning al perder anoche 4 por 3 ante los Orioles de Baltimore. Boston marcaba el paso al frente del White Card de la Liga Americana tras el 3 de septiembre, pero se desplomaron con un cierre de solo 7 victorias y 19 derrotas que les dejó empatados con Tampa Bay en el último día de la temporada regular. La fuerte lluvia interrumpió el juego en Camden Yard durante el séptimo inning con Boston arriba 3 a 2 y Tampa Bay abajo 7 a 0. Los Orioles ganaron el partido en el noveno contra el cerrador Jonathan Papelbon quien punchó a los dos primeros bateadores. Nolan Raymond siguió con otro doble para que anotara el corredor emergente Kyle Hobson y Robert Andino sentenció con un sencillo al jardín izquierdo que Carl Crawford no pudo atrapar con el guante. Boston es el primer equipo que queda fuera de la postemporada tras disponer una ventaja de 9 partidos por una plaza en los playoff al comenzar septiembre. Por la Liga Campeones de CONCACAF otra jornada de muchos goles. Iniciamos en Honduras donde Real España de local empató apretadamente 1 a 1 con Santos. Abrió el marcador el equipo mexicano a los 51 minutos con anotación de Carlos Ochoa, pero el golazo de la noche lo marcaría Edgar Samir Martínez a los 61. Un disparo de larga distancia con toque a la portería y el balón al fondo de las redes. En Panamá, Tauro FC derrotó 5 por 3 al FC Dallas. En Los Ángeles, el Galaxy volvió a marcar la diferencia al superar 2 por 1 al Morelia de México. Partido muy disputado. Abrió el marcador Mike McGee a los 21 minutos del primer tiempo. El empate transitorio lo marca Rafael Márquez Lugo a los 60. Pero sobre la hora, minuto 91, de un tiro de esquina de Landon Donovan, llegó la anotación de Juninho para la victoria del Galaxy 2 por 1 sobre Morelia. A la misma hora, pero en El Salvador, Colorado Rápid de visita superó 3 por 1 a Isidro Metapan. Brasil le ganó el Superclásico de las Américas a Argentina, su más enconado rival por 2 a 0, con una notable actuación de dos de sus jóvenes figuras, Lucas y Neymar, en el partido de vuelta jugado en el Estadio de Belén ante más de 45.000 aficionados. Lucas culminó un contraataque fulminante a los 54 minutos para abrir el marcador. Y sobre los 74, Neymar sentenció con una buena triangulación con Diego Sousa y el lateral Cortés, quien dejó un buen sabor de boca. Además de los dos goles, que se suma el empate a cero en Córdoba, Brasil contó con su haber un juego más vistoso que hace dos semanas y con muchas más ganas por la victoria que una Argentina gris y carente de orden en el segundo tiempo, cuando el marcador le exigía más fútbol para aspirar a una remontada. Brasil, con su capitán Ronaldinho, se quedaron con la Copa Superclásico de las Américas, con dos selecciones, con jugadores locales. Así que pensar qué es lo que va a hacer los Patriotas de Nueva Inglaterra para los próximos compromisos, y ya se viene la temporada regular del hockey sobre hielo con los Bruy. Hasta aquí los deportes, se les saluda Oscar Burgos. Hay más después de la pausa con Zulema Salazar.